Cuando digo ya no puedo más, pienso en todas las cosas que he hecho para llegar hasta donde estoy. Bueno, mi papá fue el que nos adentró a este ambiente de la lucha libre. Empecé a entrenar a los 10 años aproximadamente, así que no tuve opción. Fue una decisión de mi papá y pues nosotros tuvimos que asistir a los entrenamientos. Y con el paso del tiempo el deporte me atrapó y bueno, me convertí en luchadora profesional y hasta el día de hoy es mi pasión. Sí me tocó sufrirlo, no mucho como en otros años o como las pioneras de la lucha libre femenil lo sufrieron. Pero la verdad es que aún hoy en día existe mucho el machismo en este deporte y yo creo que en muchísimos más. Así es que es algo con lo que las mujeres hemos tenido que luchar día tras día. Sí, creo que han existido muchas etapas en mi carrera luchística en las que he querido darme por vencida, tirar la toalla y decir hasta aquí llegó Black Fury. He tenido muchísimas opciones de todo tipo, he cometido muchos errores y en cierta forma han afectado un poco mi manera de pensar personalmente. Pero pues a pesar de todo eso hasta el día de hoy estamos aquí luchando cada día por demostrar que soy buena y por lo que amo y es mi pasión. Pues yo creo que el apoyo del público, las buenas experiencias vividas, tengo muchísimo que agradecer a la lucha libre. Así como puedo decir que cometí muchísimos errores, también quiero decir que la lucha libre me ha traído cosas maravillosas y eso es lo que me motiva. Cuando digo ya no puedo más, pienso en todas las cosas que he hecho para llegar hasta donde estoy. Claro que sí, lo he vivido desde los aficionados, los promotores o incluso algunos compañeros, no estoy diciendo que todos, pero sí me llegó a tocar el caso de que por ser mujer me pegaban más fuerte o lo hacían a propósito para que yo dijera, bueno, este deporte es de hombres así que me voy a salir completamente de él y pues eran insistentes en eso. Pero la verdad es que luché todos los días por sobresalir, por demostrar que no somos el sexo débil y por dejar muy en alto a luchar libre. Sí, claro que sí, desde que comencé a luchar he tenido varios enfrentamientos personales, ya no como luchadores o como profesionales arriba del ring. También he tenido que enfrentarme con todas las cosas que tengo para defenderme. Por alguna persona tal vez que en su momento quiso pasarse de listo tocando de más a mi parte, alguna parte de mi cuerpo o con comentarios que llegaron a hacer. O incluso como ya lo comentaba antes, siendo muy bruscos al golpearme, como para convencerme de que este deporte no es para las mujeres. Entonces sí he tenido que usar mi fuerza y todas las que tengo para poder defenderme y bueno, son cosas que pasan. Pues creo que es un tema muy delicado. Estoy de acuerdo en que las mujeres necesitamos y merecemos un respeto, protección. Pero también creo que hay casos en los que los hombres también lo sufren. Entonces respeto mucho el que se defienda, pero en igualdad de géneros. Que tienen que ser muy fuertes, que le tienen que echar muchísimas ganas para conseguir todos sus sueños. Que primero que nada tienen que darse un lugar, un respeto. Que pues como mujeres necesitamos hacerlo porque si no les ponemos un alto, muchos de los hombres se quieren sobrepasar. O creen que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Entonces creo que primero que nada, antes de meterse en este deporte, sí les aconsejaría que tuvieran bien presentes sus valores, sus principios. Y que pues de hecho en todas las ganas del mundo, que todos los sueños se pueden lograr, sí tenemos el coraje de perseguirlos. No, no me voy a mover. Voy a apoyar. Repito, no estoy a favor de que se apoye a las mujeres. Pero pues también insisto en que los hombres también muchas veces sufren violencia y creo que debería de ser igual para todos. No, no me voy a mover.